¿Cuál es el objetivo de hablar, pero es muy difícil aplicarlo? Esos números demuestran que la vocación ofensiva que tiene el equipo es la que es y siempre hay aspectos que tenemos que mejorar. Yo creo que el aspecto defensivo es un aspecto que podemos mejorar y que creo que este año estamos mejorando y tenemos que seguir en esa dinámica. Creo que los números que tenemos reflejan la habilidad que tenemos como equipo y lo que hemos hecho hasta ahora es una indicación de eso. Pero, de nuevo, el coach siempre tiene que mejorar en las cosas y la defensa es algo que vamos a intentar mejorar este año. Creo que ya estamos llegando a eso y hemos estado mejorando, pero la idea es seguir adelante y seguir adelante. Yo creo que sería el mayor error que podemos cometer, ¿no? Estar jugando este partido mirando al pasado y estando orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora porque el fútbol al final es presente. Creo que es el mayor errore que podríamos hacer, si eso es lo que sabes, si lo que mencionaste sobre la complacencia es lo que acabamos haciendo. Porque el fútbol, si te sientes orgulloso de lo que has hecho en el pasado y no te preocupes en el futuro, eso es lo que es el mayor error. porque el fútbol siempre está dentro del presente. Fútbol de la esperanza es la posibilidad para nosotros. Tenemos que seguir jugando en los pasos. En los pasos de los pasos de los pasos de los pasos. En los pasos de los pasos de los pasos de los pasos de los pasos, en los pasos de los pasos de los pasos. En los pasos de los pasos de los pasos, tenemos que jugar muy bien. Los 3 de los jugadores fueron de nuevo en José Goa. José Goa en él fue muy jugada, y después fue para que todos los jugadoresistas férben y ciegos. Por lo tanto, está en este partido, el jugador está en el partido pero yo creo que el jugador está en el partido. Bogotá de los jugadores y los jugadores están muy cercados por nosotros. Los jugadores estuvieron en el partido porque el jugador está hablando de que el jugador está muy contento. ¡Suscríbete al canal!